qué tal gente bienvenido todo el mundo a ultimate chicken horse bueno gente bienvenidos al episodio 2 de ultimate chicken horse hace bastante tiempo que os traje un primer episodio era básicamente la primera vez que probaba este juego y hace poquito estuvimos hablando yo y el señor héctor flippy de echarnos una porque la verdad que es un juego que me pareció muy curiosete muy entretenido la verdad que con los colegas te echas unas buenas partiditas y nada os traigo en esta ocasión un par de partidas vamos a jugar un mapa que ya habíamos jugado en el episodio 1 y luego un mapa nuevo que desbloquea el señor héctor flippy no quiero deciros mucho más lo que sí os digo es que tengo canal de tweets y lo tenéis como siempre abajo la descripción y poco más people ultimate chicken horse episodio 2 espero que os guste mira cómo baila mira cómo baila dile al calvo ese feo que a ver cuándo me paga por ser su mod dice marcos y me ha escrito a mí marcos héctor que dice que a ver cuándo le pagas por ser su mod impresión cuando cobramos cuando cobremos algo algo recibirá claro primero hay que cobrar bien primero hay que cobrar y luego ya luego ya veremos ojo que perro para mí para mí arroba marcos sánchez central a sala segura muchas gracias marcos bienvenido señor yo aquí concentrado no me robes a mis espectadores hombre hombre mira adiós vale posar a despacito no tengo prisa joder la caída lenta la caída lenta hasta que hasta que nos hagamos con los controles de esta movida vale voy a elegir esto a ver vamos a elegir esto y vamos a ponerlo a mala leche trampas trampitas trampas trampitas estas moneditas moneditas y ahí la tiene a ver si llegas a ella ahí te la ha puesto para que se puede girar eso no lo sabía yo vale 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 de momento vamos bien no 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 ahora que os llamaba la planta uve sube 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 mira 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 los pequeños trucos de sabía me lo sé me lo sé ya te voy a hacerlo y ahora viene la piedra pero pérale nivel descubierto para héctor flip y volcán anda mira hasta la meta anda un nivel nuevo vale volcán vale 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 con la calma con la calma que reglo está muerto ahí estoy mira alma con la calma adiós jaja what no como sobrevivió dice si tú ya has cobrado de papi tweets quiero mi porcentaje todavía no bueno desde que eres moderador no papasito cuando pedro estaba de moderador sí que algo pilló no mucho pero algo pilló así que tendrás tu porcentaje cuando cobremos jajaja 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 a ver vamos a poner esto aquí para que no sea tan fácil pillarlo jajaja ahora si no ya te veo yo venir ahhh vamos oh vamos yo no yo no quiero la moneda quiero morir jajaja 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 quitar... A ver, el que no me gusta. Mira, no me gusta esto. A mí tampoco me gustan muchas cosas, ¿eh? ¡Ay! ¡Joder! ¡Un poquito de miel! Todavía no hemos llegado, tío. ¿En serio? Todavía no hemos llegado, ¿no? Vamos a ponerlo easy-pissi. ¡Mira, mira, mira! ¡Qué guarro! Sí, pues voy a pisar mi monedita. ¡Al que le gusta la monedita! Que se la pelee, ¿no? ¡Claro! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡No! ¡Au no! ¡Uy! ¡Uy! ¿Tú has llegado? He llegado, he llegado. Bueno, estoy en el suelo, no sé por qué, pero... ¡Pero victoria moral! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Uy, la moneda, chaval! ¡Me vale, me vale! ¡Me vale! ¿Qué coño? ¡Vamos! ¡Pero what? Esa moneda es mía. ¡Qué desgraciado! ¡Venla ahí! Ahí mismo, venga, va. Me sirve. Ya sé dónde voy a poner esto. Yo creo que aquí es buen sitio. Me ha ido parió. Yo llegaré primero. ¡Uy! ¡Oh, no! Sí, sí, sí. ¡Me, me, me! ¡Me como gorro! ¡Mierda! ¡Uy! ¡No se abre esa mierda! ¡Castigado! ¡Vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Y cojones! ¡Posmorten! ¡Posmorten, tío! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Uh, mamá! A ver, vamos a poner esto aquí. A ver. Extra, extra. ¡Extra, extra! ¡Extra, extra! ¡Ah, que se puede! ¡Que puedes correr! ¡Hala! ¡Uy, uy, uy, uy! No sabía eso. Has palmao. Has palmao. No sabía que se podía correr. Me acabo de enterar. ¡Joder! Este es tu juego, ¿eh? Ahora cuando mejores me lo cuentas, ¿sabes? ¿Qué es esto? A ver, ¿qué hace esta mierda? No sé lo que hace esto. Dispara cosas. ¡Me sirve! ¡Uf! Me ha robado, perro. ¡Te la quité, güey! A ver. Se trata de que llegues a la meta, ¿eh? ¡Hombre, ya! Pero habrá que ponerlo... ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Madre mía, chaval! ¡Tremendo locurón! ¡Imposible pasar por aquí, tío! A ver, una, dos y... ¡Adiós! ¡Se puede, hombre! ¡Se puede, claro! Entre flecha a flecha, disparo y mierdas... Bueno, no te quejes que mira los puntos que llevas. Pues eso. Intenta ponértelo más easy para llegar de una manera más fácil. A ver. Vamos a quitar esta mierda. Vale. ¿Qué quieres? ¿Guerra de cajitas o qué? Guerra de monedacas. Esta la pillo yo antes. ¡Joder! Antes he salido yo ahí. ¡Uy! Morí. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Adiós! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Mucha flecha, eh! Como suena la movida esta que he puesto tú de lo del llamar a la puerta. Me acaba de poner pichu... Ahora mismo que... Te has asustado un poquito, ¿no? ¡A tomar por culo! Si quiere dicho de popo. Vale, vamos a eliminar cositas por aquí. Vamos a ver. Esta moneda no me gusta. Demasiado easy. Y esa que he puesto yo ahí también. ¡Ah! ¡Qué perro! ¡Uy! 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 Bueno, yo llego. Yo prefiero llegar. Y yo también. Dos monedas. Dos monedas... ¡Uma monedacas! Cuidado, eh. Demasiado... Demasiado fácil y sin puntos. ¡Qué cabrones! ¿Esto qué coño es? Eso, pues no tengo ni idea. Igual para ralentizar el tiempo o algo. Ahora veremos. A ver... Voy a ponerlo... Venga, va. Me sirve. Un buen sitio. Un buen sitio. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ay, qué cabrón! ¿Y ahora qué? Tú primero, guapo. ¡No! ¡Muchas gracias! Puedes pasar. Puedes pasar. ¡Ah! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Muere, muere, perro! ¡Muere, perro! ¡No! ¡Muere, perro! ¡Muere, muere, muere! ¡Estoy vivo! ¡Toma! ¡Vámonos! ¡Ah! Encima me he caído su puta trampa que asco. ¡Reclo! ¡Hostia! A ver, dame esto. Voy a quitar... Yo creo que... Esto. Que no me gusta. No me ha caído bien. Y ahora... Dame esta moneda. La voy a poner aquí. Me parece fácil, pero no lo es tanto. ¡No! ¡Hala! Flechazo en el culo. Venga ahí. ¡Ay, mierda! ¡Joder! Queda un turno, ¿eh? Último turno. Verás. Verás qué risa. ¿Qué hace el reloj este? No lo sé lo que hará. Voy a quitar el agujerito negro este. Solo el agujero. Qué poco le gustan mis trampas, ¿eh? Y esta monedaca la voy a poner... ¡Hala! Se le va la olla. Tal que ahí. Venga. ¡No! ¡Uy, uy, uy, uy! Pues me la tengo que jugar, entonces. ¡Vámonos! Quietos, 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 quietos. Espérate, no. Por aquí no. Ahí estás protegido. ¿A qué te la tienes que jugar? ¡A morir! A pillar la moneda. Era como baila. Mírale. Mira, mira, mira. ¡Ojo ahí! ¡Hostia! Soy el camaleón ultimate. Baliza terrible. Terrible, terrible. Oh, mamá. Hemos empezado muy bien, pero... Menos mal, he ganado. Vale, vamos a ir al volcán. A ver, ¿dónde está el volcánaco? Mira como bailo. Toma, toma ahí. ¿Verdad? A ver, a ver, a ver, a ver. Modo fiesta. ¡Hostia! ¿Esto qué coño es? A ver, yo creo que este mapa sí le he jugado, pero ahora mismo no. Vale, le ponemos aquí. What the fuck. Hay cosas que no sé lo que hacen, ¿eh? Yo... Eso que has puesto es un portal, ¿sabes lo que es, no? No sé exactamente lo que hará. Se mueve esta mierda. Amigo. ¡Ah! Me traigo. ¡Uy! Vale, vale, vale. ¡Muere, perro! No quiero. ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Uy! Vale, vale, bien, bien. Es que disfruta. A las plumitas, ¿eh? Sí, la verdad es que un poco sí. Jejejeje. Jejejeje. Vale. Ahí. Y esta otra... Aquí. Por ejemplo. Ahí. Por ejemplo. Vale, ¿no mueres aquí? No. Bien. Vamos a ver si cierran las puertecicas. Vale. Muertísimo. ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Ay, ay, ay! Vale, vale, vale. Relaja, relaja. Sobre todo, no te pongas nervioso. No llego. Oh, oh. Oh, oh. ¿Y ahora qué? No. No llego. Inténtalo. ¡Ah! Oh, qué cabrón. Putísimo, amor. Hostia, ¿eh? Esta sí que va a ser suya. Vale, Pichu, pero enciende el mando. Antes de nada, enciende el mando, papasito. A ver. Vale. Tengo pinchos, ¿eh? Aviso. Mira, que te gusta mucho esto. Ah, no puedo. Mierda. ¿Puedes? No, no me deja, ¿no? A ver. Arriba. Una más, una más. Arriba. No, así como... No, ahí está en la otra dirección. Gíralo, gíralo. Ah. Ahí, ahí. Sí. Eso sí podrías, eso es. Uf. ¿Te gusta el agujeguito negro? Muy negro, muy negro, ¿eh? Va a estar imposible, ¿sabes? Yo creo que sí. No sé, les dalo, venga. Yo creo que sí. Vale. Hola, reclú. Mira, mira cómo bailo. La, 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 la. ¿Y cómo bailas? ¡Ah! A los dos. Me he confundido contigo, machi. Tú conmigo ya. Más o menos, sí. Y es que... Delaycito bonito. Bueno, eso ya me lo tengo que pensar, picho, papasito. Hoy creo que lo del Discord no va a ser posible. Es que este juego tiene como movimientos más... No sé cómo explicarlo. Sí, son como más... No es como el duke. Eso es. Eso te iba a decir. Como un movimiento más de delay. Sí. Está pensando... Aquí está. Ah, joder. Vale. Vale. Es como que el personaje se mueve más... Más absurdo, más lento. Sí. Vale. ¡No! ¡No! ¡Adiós! ¡Uy! Vale, vale. Derrapa cuando... Cuando cae. Derrapa. Ya está muerto. Sí, sí. Ahora puedes hacerlo tranquilamente. Vale, tranquilísimos. Vamos. ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! Ahí no se puede ni de coña, yo creo, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos, pollito! No quiere el pollito. A ver, espérate. ¡No, no! ¡Adiós! Ah, no se puede pasar por ahí. Ahí la hemos liado, ¿eh? De momento vamos andando. Sí, eso sí. Eso es verdad. Es reclux que esto tiene que currar para pasar. A ver. Ya sé exactamente lo que voy a quitar. ¡Adiós! El ventilador. Mírale, mírale. Ya está haciendo... Que tenga que pasar por ahí, por al lado de su trampita. Ya está haciendo mardades. A ver, ¿qué quito yo? ¿Y el teletransporte dónde se supone que te deja? Aquí. Es lo que no entiendo. ¿Y el teletransporte dónde pongas otro teletransporte? O sea, si vuelves... ¡Ah! Vale, 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 vale. I understand. ¡Adiós! Vale. ¿Esto se puede mover con crucetas? Sí. Ah, pues sí. Sí que se puede, sí. Sí, se puede, sí. Vale. ¡Oh! ¡Oh! ¡Que me he caído! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Joder! ¡Me he caído! ¡Tremebunda hostia! ¡Vamos, vamos! ¡Hostias! Pero esto es como antes. Vale, vamos a ponerse lo difícil. ¿Ah, sí? Yo también. Si quieres pasar, tendrás que sufrir. Aquí. Buen sitio. Mírale, mírale. ¡A maldad, eh! ¡A puritita maldad, güey! ¡Uy, esta ballesta! ¡Quítala si no te gusta! ¡Quítala! Esto me gusta menos. ¡Ay, qué mierda! ¡Joder! ¡Eso me gusta menos! Yo creo que la ballesta está bastante, bastante más jodida, ¿eh? ¡Sí! ¡Ah! Le puede la impaciencia, chico. ¡Ya ves! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Ay, ay! ¡Pollito frito, hombre! ¡Vamos! ¡Ah! Espérate que todavía no has cruzado, ¿eh? Una dola de la catola. ¡Joder, chaval! Una dola de la catola nunca falla. ¡Ojo ahí, eh! Ni un punto. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Vamos a seguir complicándoselo al tito reclu. A ver. Vamos a poner esto ahí. Así. Por ejemplo. Cuidado, ¿eh? ¿Esto qué es? Uy, esto no tengo ni pajoreada ahí. No. La planta esta. Así. No sé lo que hace, pero lo voy a poner ahí. ¡Ay! ¡Ah, muy bien, Rex! Se me ha ido el mando. A la verga. A la verga. El mando, ¿eh? A la verga Lupe se me ha ido. Vale, vale. Yo creo que de esta si llegamos, ya dejamos a reclu fuera, ¿eh? Sí. ¡No! ¡Hala! ¡Posmorten! ¡Ay, ay, ay! Es calabrao. Me alegro. ¡Ángelo! A ver, a ver, a ver. ¿Qué ponemos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver. Me sirve. Y de esto, esto mismo. Una monedita. ¿Qué la voy a poner? Aquí. Ahora con la calma, que estoy solito. ¡Ansia, ansia! El ansia viva, el top a mí. ¡Ay! Oh, esa escalerita que he puesto ahí no me ha gustado, ¿eh? ¡No! ¡Mierda! Estoy gilipollas. Estoy gilipollas. ¡Toma! Fatal, ¿eh? Sin puntos. A ver. ¿Qué? Panalcito. Para mí. Vale. Vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí. A ver, ¿qué más? Puertas y más puertas. Otra monedita que le vamos a poner. Aquí al lado. Para ti. Te la regalo. Si total, ya qué más me da. ¡Vamos! ¡No! Vamos, vamos, vamos. ¡No! ¡No! ¡Pues Morten! ¡Uy! ¡No ha llegado! ¡No, no, 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 no! Me he ido para el fondo de la cuestión. Ah, vale, no, no. A puntito, ¿eh? ¡Joder! A puntito de caramelo. A puntito, sí. A ver. Voy a coger esto y voy a destruir algo que no me gusta. Esto, por ejemplo. Por... ¿Qué más? A ver, otra bomba de estas. Rapé. Vamos a destruir... ...el muellaco. No. Vamos a destruir... ...la planta esta de mierda. ¡Ay! Me sirve. ¿Y eso qué hace? No estoy yo tan seguro de que quiera las monedas, ¿eh? ¡Ay, va que...! ¡Venga! ¡Lio! Los dos a la vez. ¡Holy shit! Esas monedas son imposibles de pillar, tío. Sí. Te caes siempre. Sí, sí, sí. A ver. ¿Seguro que no las quieres, Reclú? No, la verdad es que no. No soy tan avaricioso. ¡Mira qué jugosita moneda! No soy avaro, hombre. ¡Avaro, avaro! Esto fuera, no me gusta. ¿Qué dices? Pero si se lanza aviones de papel. ¿Ah, sí? Pues no lo sabía. Claro, men. No tenía ni idea. Vale, vamos a ver. A ver. Si lo pongo aquí, se veis en mucho la pinza. Voy a ponerlo ahí. ¡Uy! 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 Soy un avaro. ¡Avaro, avaro, avaro! ¡Qué avaro! ¡Ay, qué avaro! ¡Ay, que me caigo! ¡Corre! Bien. ¿Vale? Venga, sobre todo no te pongas nervioso. ¡No, no! ¡Cuidado con las trampas! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos! ¡Cuidado! Vale, vale. Bueno, el puño ese no funciona, ¿eh? ¡Monedita! Es que el puño ese solamente si pulsa alguien el... ¡Ah! Vale, 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 vale. No sabía yo eso. Si pulsa alguien el botón CT. No sabía yo el temario. A ver. A ver qué ponemos. Esto. Vamos a complicarle un poco la asistencia a reclu. ¡Qué mamón es! Es un mamonazo. Y una monedita también aquí, donde antes. A ver... Ah, sí. A ver. Voy a poner esto aquí. ¡Qué guarro! ¡Uy! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! Eso no lo he puesto yo, ¿eh? ¡Qué trampa más bien puesta he puesto! Sí, sí, sí. Para hacerlo imposible, vaya. Mira, ni un punto, chavad. Al apoyo Ultimate. ¡Joder! ¡Has cojeado, eh! En la anterior me ha fuñigado. Sí. En esta me ha flojeado. Es que este control no es el de YouTube Game, ¿eh? Sí.